Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Minza reconoce rebrote de casos de COVID-19 en el país, reporta 91 casos en la última semana. Continuarán lluvias en el territorio nacional. Agrometeorólogo asegura que estas son el preámbulo del ingreso del invierno. Diputado Brooklyn Rivera mete en aprietos a la coalición nacional tras votar a favor de la reelección del Humberto Campbell. Diputados de la Asamblea Nacional eligen a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Asimismo, aprueban reforma y adición a la Ley Electoral, Ley 331. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.